La paz de Dios con ustedes, hermanos. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. Hay de ti, Corazain. Hay de ti, Bexayda. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sallal y ceniza. Pues le digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habría durado hasta hoy. Pues le digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, seguimos con el lema oración y precaución. Esta palabra, esta palabra nos habla directamente a cada uno de nosotros. Que vemos el accionar los milagros de Jesús y no nos convertimos. Dice hoy el Señor que por tal razón el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón y a Sodoma que a nosotros. El Señor hoy nos llama a la conversión. Estas tres ciudades pues han sido testigos de muchos milagros de parte de Dios y no se han convertido al igual que nosotros. Y en el día de hoy tenemos reproche y amenaza. Nos echa en cara el Señor que si los milagros que hemos visto se realizaron en otras personas, pues se convierten, cambian de vida. Si nos revisamos, pues debemos reaccionar. Cuántas maravillas Dios ha hecho en nosotros y de nada, nada vale. Porque seguimos igual, seguimos con un corazón duro, seguimos en el pecado, seguimos en la mentira, seguimos con ese corazón como una piedra. Por eso el día del juicio, muchas personas que no han tenido la oportunidad de nosotros, pues serán tratadas con más misericordia que nosotros. En fin, las acciones de Jesús, los milagros de Jesús, son signos que anuncian la llegada del reino. Se supone que la respuesta del hombre debe ser la conversión. Ante tantas maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿estamos convertidos? Todo el tiempo que tenemos en la iglesia escuchando la palabra de Dios, viendo las maravillas del Señor e incluso alimentándonos con la Eucaristía, nos ha llevado a la conversión, que el Señor nos ayude. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús y pedimos, Padre, que tengamos una conversión, que veamos el accionar tuyo en nuestra vida y seamos capaces de traer la conversión. Señor, por las veces que tú has hecho tanta maravilla en cada uno de nosotros y no hemos sido capaces de convertirnos, perdónanos, Señor. Danos la fuerza, danos la sabiduría de convertirnos. Amén. Mis hermanos, compartan con sus contactos este evangelio de bendición, de salvación y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Un feliz día para cada uno de ustedes. Bendiciones. Y que María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad. Eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin duda. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. ¡Gracias!